Agua, lola, lola, agua del mar Las olas vienen, las olas van, siempre invitan a navegar Agua, lola, agua del mar Agua, lola, agua del mar En mi barquita voy a pasear sobre las suaves olas del mar Agua, lola, agua del mar Agua, lola, lola, agua del mar Las olas vienen, las olas van, siempre invitan a navegar Agua, lola, agua del mar Agua, lola, agua del mar Agua, lola, agua del mar Gracias por ver el video.